Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy vengo con el wrap-up de julio, sí julio, así que empecemos. Vale, voy a empezar con un libro que leí en e-book, porque me mandaron un ARC digital y ustedes saben que yo casi no leo en digital cuando es como por ocio, porque ya por trabajo leo todo el día en el computador, pero este fue especial porque es Love on the Brain, que es el nuevo libro de Eli Hayes Edwuth, que se los estaré dejando como imagen por aquí. El punto es que este libro creo que se publica en agosto o en septiembre y es increíble, o sea, si amaron The Love Hypothesis, creo que van a amar Love on the Brain. Bien, básicamente en este libro nos encontramos a B. Cunningwasser, que es, no sé cómo se pronuncia su apellido, lo acabo de decir de la manera más rara del mundo, pero el punto es que es una científica, una neuroingeniera, que de repente le ofrecen un trabajo en la NASA para ayudar a desarrollar unos cascos que estimulen ciertas cosas del cerebro para los astronautas en las misiones o lo que sea. Entonces, ella se muda al centro ahí de la NASA y descubre que su, digamos, partner en el proyecto es nada más y nada menos que una persona que ella cree que la odia desde que estudiaron juntos hace muchos años, y es Levi, y resulta que empiezan a trabajar en este proyecto, pero salen muchísimas, muchísimas trabas para B y para su equipo, y ella piensa al principio que es Levi, con su odio, el que la está como bloqueando y haciéndole cosas raras ahí para que no pueda avanzar en todo esto, pero eventualmente, y esto no es spoiler porque todo sucede en la sinopsis, eventualmente ella se da cuenta de que lo que él quiere hacer es, al contrario, apoyarla, porque son otras personas dentro de la NASA los que están haciendo cosas raras para que este proyecto no avance, por ciertas cosas burocráticas, digámoslo así. El punto es que ellos poco a poco van a tener que ir trabajando mucho más juntos, y este es un libro que está lleno como de este trope, no tanto como de mala comunicación, sino de que asumen muchas cosas el uno del otro, cosas erróneas, y por eso, a pesar de que se están muriendo por estar juntos en el fondo, siempre se restringen porque piensan que hay ciertas circunstancias en el otro que harían que eso no fuera deseable, y el punto es que estos dos son súper nerds de la ciencia, como lo mismo en The Love Hypothesis. Y lo cool, y algo que es súper evidente desde el principio, y que lo que les digo no es un spoiler, es que ambos tienen como unas especies de cuentas secretas de Twitter, como de medio memes y crítica a la comunidad científica real, y obviamente ninguno de los dos tiene sus nombres reales en esas cuentas, pero ellos dos, sin saber que son ellos dos en la vida real, son amigos y se hablan un montón por los DMs de Twitter, y se cuentan un montón de cosas y tal, entonces es una historia como que va sucediendo medio en paralelo, como en la vida real con estos dos, y en la vida de Twitter, de estas otras dos personalidades, pero obviamente como lectores sabemos siempre que son ellos, y está súper divertido ver como todas las situaciones absurdas en las que se meten, todos los malentendidos que hay, ese momento de inflexión en el que empiezan a suceder cosas, y la verdad es que es una historia súper súper cool, súper linda, y lo que les digo, si les gustó The Love Hypothesis, creo que van a amar esta. Yo siento que esta no la amé al nivel loco de The Love Hypothesis, pero es que The Love Hypothesis dejó como la barra demasiado alta, entonces yo qué sé, si The Love Hypothesis es como un 5 estrellas, este es un 4,8, pero igual es súper cool, es súper bonito, y si les gustan todos estos libros de romance contemporáneos, que también tienen como un poquito de spice, pero que no es lo principal de la historia, este les va a encantar. Ahora, pasemos a otro que tampoco tengo en físico, pero que escuché en audiolibro, y es Anyway The Wind Blows, de Rainbow Rowell, que es la tercera parte, por fin, de la trilogía de Carry On, que empezó ya hace muchísimo tiempo, y que ustedes saben que Carry On empezó realmente como una, yo qué sé, versión extendida del fanfic que escribía Kath en Fangirl hace muchísimos años, y contaba la historia pues como de Simon Snow siendo el elegido, que es básicamente un, o sea, toda esta historia, toda esta trilogía es como un fanfic LGBT de la saga que no debe ser nombrada, bastante entretenida, el primer libro es increíble, el segundo para mí decayó un montón, y este tercero, digamos que repuntó un poco, pero no me encantó, sobre todo porque siento que borraron y no sirvió para nada toda la aventura que vivieron en Estados Unidos en el segundo, porque este libro sucede principalmente en Inglaterra, y luego también como que el nuevo malo de aquí fue algo bien raro, pero lo que sí me gustó de este tercer libro, y les estoy hablando así como muy en general, pues porque obviamente es el tercero y no querría darles spoilers, es que si bien en el segundo la relación de Buzz y de Simon quedó absolutamente destruida y fue insoportable, pues por todo lo que vivió Simon al final del primer libro, en este tercero se reconstruye bastante esa relación, empiezan a hablar de nuevo, o sea, se comunican de nuevo, que era algo que no sucedió para nada en el segundo, y las cosas se ponen súper intensas en ciertos momentos, which is cool if you know what I mean, pero hay un señor en el edificio de enfrente mirándome fijamente desde hace mucho tiempo, y es como, hi señora, debe mirarme, pero bueno, el punto es que este tercer libro mejoró con respecto al segundo, pero no fue genial, y el cierre me pareció bastante como, no sé, tal vez a Rainbow Rowell se le fue un poco la historia de las manos, no sabía cómo cerrarla y demás, así que, pues bueno, estuvo ahí, X, una más, así que creo que para mí me quedo con el recuerdo solamente del primero, y de los momentos hot de este tercero, that's it. Luego leí un libro que tenía desde hace 1500 años en la biblioteca, y es La rebelión de la reina de Rebecca Ross, que es el primero, no estoy segura de si es una biología o una trilogía, pero bueno, el punto es que es medio complejo de explicar, porque la protagonista se llama Brianna, y vive en un mundo en el que las personas desarrollan pasiones, pero no ese tipo de pasiones, sino como, por decirlo así, talentos, entonces se especializan en cierto talento, ya sea como el arte, la música, el conocimiento, u otras cosas más, y resulta que estas mujeres que desarrollan estas pasiones, como que suenan mal, pero son vendidas como a unos mecenas, por decirlo así, que luego pues explotan esas pasiones, y les dan trabajo y cosas así, entonces hay como una especie de examen, al que estas chicas tienen que presentarse, para ver en qué pasión sobresalen más, y Brianna siempre ha tenido como dificultades, sabiendo cuál es su pasión, y al final se decantó por la del conocimiento, pero entonces como que en este gran evento, en el que los mecenas escogen a las apasionadas, digamosles así, que quieren como contratar para ellos, ninguno la contrata a ella, y ella queda como, bueno, ya aquí fallé en mi vida, bye, no tengo nada más que hacer, pero luego, más adelante, llega como un nuevo patrón, un nuevo mecenas, como caído en desgracia, que la contrata a ella, y se la lleva como a su, yo que sé, sitio, su reino, su lugar, vale, y la cosa aquí, es que ella no entiende, por qué un mecenas la está contratando, si ella falló, y todas estas cosas, pero poco a poco se irá dando cuenta de que hay algo más detrás de esta contratación, y que hay ciertas fuerzas políticas moviéndose por detrás, porque ella estaba en el reino de Barenia, pero luego, como que todo esto de la contratación, es como que el reino de Maevana, quiere tomarse a Barenia, o algo por el estilo, bueno, es un poco confuso, la verdad, y es un libro que está bien raro, porque, y esto que les he dicho no es nada, spoiler, todo esto como que lo describen en la sinopsis, pero lo que les digo, es un libro bien raro, porque la primera parte que es bastante larga, con todo esto de las pasiones, y de ella como de, oh no, no soy buena en nada, solo quiero ser buena en algo, para que un patrón o un mecenas me contrate y tal, es bien rara, y se lee como, no infantil, pero se lee como vacía, como hueca, como que no le dan mucho crédito a la protagonista, con respecto a sus habilidades, o sus capacidades, sino que la ponen como una fracasada, y ya está, y tiene como un medio tinte ahí, como de que está coqueteando con uno de sus instructores, pero como que tampoco es muy claro, bueno, en fin, es como un inicio bastante raro, y luego cuando empieza a pasar todo esto de la contratación del mecenas misterioso, y la revolución, y ella siendo una pieza clave por ahí, y resulta que, como dice el título, resulta que ella puede ser como una reina, y que puede reclamar su tono, no hay un montón de cosas así, es como que, cambia todo tan radicalmente, y también le cambian tan radicalmente la personalidad a ella, que a mí me chocó mucho, y quedé como, esta es la misma persona, que en tres días cambió, y ahora está toda empoderada, en una revolución, siendo como la reina to be, o cosas así, no sé, a mí me pareció bastante extraño, como que, a ver, no me aburrí leyéndolo, pero sí se me hizo raro, entonces, probablemente lea el siguiente, si es una biología, si es una trilogía, tal vez lo abandone, pero si es una biología, tal vez no, pero no me encantó, fue raro, o sea, creo que le daría como un tres estrellas, como un, ahí, pero sí, en fin, si lo han leído, díganme qué les pareció, luego tenemos aquí, uno que tenían muchas ganas de que leyera, y yo pues obviamente también tenía muchas ganas de leerlo, pero, en fin, les diré, les diré que me pareció, es La Familia Maldita, de Caro Andújar, que es la cuarta y última parte de la saga de Carmina Nocturna, que empieza con Vampir, sigue con Baida, luego a pie de bruja, y luego sigue este, en teoría se pueden leer sueltos, sí, recomiendo yo leerlos como una saga, también, no tienen los mismos protagonistas, pero pues de todas maneras pasan cosas, el punto es que aquí nos encontramos con la historia de una mujer, que se llama Lucy Pollack, que pues vive en Polonia, si no estoy mal, en 1894 o así, y ella quiere ser institutriz, y entonces pues ve en el periódico, un anuncio de una familia, que está buscando una institutriz, pero la cosa es que, el trabajo de institutriz, es en su castillo personal, que queda perdido, en medio de las montañas, y en medio de los bosques, alejado de la civilización, pero a ella no le importa esto, porque realmente, pues lo que quiere es como, enseñar, y probarse como institutriz, y tal, pero entonces, cuando llega a este castillo, se da cuenta de que las cosas ahí, son un poco raras, sobre todo, porque le dan unas instrucciones, muy específicas, y se las repiten, una y otra vez, en plan, nunca vayas a las partes del castillo, en las que no tienes permitido ir, no entres a las habitaciones, o a la personal de la familia, nunca salgas de tu habitación, después de que se haya oscurecido, tampoco te olvides, nunca de echarle llave a tu habitación, estés tú adentro, o estés afuera, como que le repitan mucho a esas cosas, y está evidentemente clarísimo, uno, porque es un libro de Karo Andujar, y dos, pues porque es claro para los lectores, desde el principio, que esta familia son vampiros, pero ella pues se va a dar cuenta, muy poco a poco, sobre todo, cuando empieza como a enseñarle, a los niños, que son Elzvieta, y Vladislav, si no estoy mal, y luego cuando empieza a interactuar, con uno de sus patrones, que es Baltazar, y empieza a sentir como cosas extrañas, hacia Baltazar, y tal, bueno, en fin, el caso es que poco a poco, esta pobre mujer, se va a dar cuenta, de que pues cometió como un gran error, volviéndose la institutriz, de esta familia maldita, a medida que se entera, de ciertas cosas, y demás, y sobre todo, poco a poco, se va dando cuenta, de que realmente nunca va a salir, de ese castillo, a pesar de que todos le digan, que se puede ir cuando quiera, y que le pagarán, y todas estas cosas, está claro que ella nunca, va a salir de ahí, a menos que sea con las patitas, por delante, entonces también se va dando cuenta, de que puede que ella, sea parte de un plan malévolo, bastante oscuro, que se va a conectar, de una u otra manera, con un villano, que ya vimos en otro libro, de Karo Andujar, y bueno, en fin, como que, toda la ambientación, y toda la historia, y las, yo que sé, primeras tres, cuartas partes del libro, son súper apasionantes, y están llenas, de todo el estilo de Karo, y de lo gótico, y de los misterios, y del amor, y todas estas cosas, pero, mi problema con este libro, y sin decirles spoilers, ni nada por el estilo, empezó, pues eso, en la cuarta parte del libro, sobre el final, porque es un libro, que está súper bien construido, con todo su misterio, y con todas sus tramas, y con todo, pero al final se nota, y obviamente, pues no tengo confirmación real, pero, es la conjetura, que me llega a la cabeza, se nota que al final, tenían mucho afán, por entregar el libro, para llegar rápido, a la filbo, y que no se perdiera, esa oportunidad, de lanzarlo ahí, se nota mucho, el afán que hubo, tanto en edición, como el momento de escribirlo, porque, la verdad, todo sucede demasiado rápido, al final, todo ese gran misterio, se resuelve, en nada, en dos páginas, hay una muerte, que me pareció, de lo más, como, debía ser súper importante, y fue bastante, en mi opinión, mal pensada, sobre todo, por las habilidades, que decían, que tenía esta persona, que se murió, y luego también, más adelante, sin decirles, quienes están involucrados, ni nada, hay un duelo, que es como, lo que debería ser, súper importante, porque define el destino, no solamente, de esas dos personas, sino de los demás involucrados, y es el duelo, es que, o sea, perdón, yo quiero mucho a Caro, pero, es el duelo, más patético, que he leído en mi vida, desde Romeo y Julieta, porque literalmente, si se leyen, Romeo y Julieta, saben que cuando Romeo y París, están luchando, las únicas líneas, que describen ese duelo, son, ellos pelean, París cae, muere, literalmente, y eso pasó en este libro, o sea, literalmente como, eh, hubo un duelo, uno cayó, se murió, y es como, coño, o sea, dame la descripción del duelo, dime cómo se enfrentaron, dime cómo se murió uno, quién hirió al otro, o sea, dame más, ¿sabes? Entonces, eso me pareció un poco, o sea, no me gustó, no me gustó para nada, toda la historia del libro, me pareció increíble, y el plot twist que hubo, estuvo espectacular, pero, esa muerte al final, el duelo, la resolución del misterio, y luego, digamos, como la resurrección, luego de otra persona, a pesar de las referencias, que se habían venido dando, a lo largo del libro, también me pareció como, cero, acorde, no sé, es que no me gustó nada, y la gente decía también que, el epílogo era increíble, porque lo que Caro normalmente hace, en ciertos epílogos, es, como juntar a los personajes, de los otros libros, y como cruzar un poco sus historias, y demás, pero, este epílogo me pareció, no sé, como, que no tuvo nada de gracia, para mí, y pues sí, lo único, o sea, a ver, me quedo con muchas cosas buenas del libro, pero algo que resalta, para mí, fue uno de los personajes, que es Imre, es un vampiro increíble, o sea, yo necesito que a este hombre, le den como, la corona del rey de los vampiros, y que me den como, una historia, más 21, de todas sus andanzas, en su vida inmortal, porque es increíble, es uno de los mejores personajes del libro, mucho mejor que los protagonistas, así que, pues bueno, ya está, si leyeron la familia maldita, díganme, qué onda en los comentarios, y si están de acuerdo con lo que yo pensé. Otro libro que por fin leí, porque retomé mi propósito del video, que quiero hacer con esta saga, es que leí Champion, aquí está, la tercera parte de la trilogía Legend, y no les voy a decir mucho, sobre este libro, en este video, porque lo que les vengo diciendo, desde hace como medio año, es que me estoy guardando mis opiniones, para hacer un video completo, sobre esta saga, incluyendo el otro que me falta, que es Rebel, que es un libro que salió sobre Eden, el hermano de Day, como, yo qué sé, 10 años después de que publicaran Legend, o algo así, pero, les adelanto, que, no me encantó, joder, es que siento que, con esta saga, me pasó algo, como que, si lo hubiera leído hace 10 años, maybe, me hubiera encantado, como, cuando estaba obsesionada, con las distopías, y todas estas cosas, pero ahora me pareció bastante, eh, que les digo yo, no, no, no me pareció cool, aunque en los momentos de tensión, o en la guerra, que ya se desata por fin, aquí son interesantes, y demás, no me gustó, para nada, y en general, no me gusta para nada, en los libros, cuando usan el cliché, de la amnesia, de la pérdida de memoria, eh, eso a mí, me borra muchos méritos, de todo, sobre todo, cuando sucede al final, es como, a lo bien, entonces, pues bueno, nada, ya les contaré, mucho más de mi opinión, sobre, Champion, el anterior fue Prodigy, el primero fue Legend, y luego cuando leí a Rebel, y pues sí, sobre todo, porque creo que se está acercando, no sé si van a ser serio, película de esto, pero pues bueno, al menos ya, ya lo leí, tengo la historia en mi cabeza, y el último libro que leí, aunque admito que lo leí, con mucho miedo, porque después de lo que les dije, de qué opiné, sobre el primero de esta trilogía, ustedes me dijeron, que el segundo era peor, que no perdiera mi tiempo, que era terrible, tal, 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 pero no les hice caso y lo leí, porque pues siempre me gusta tener mis propias opiniones, y les estoy hablando de que leí el segundo de Serpent and Dolph, que es Blood and Honey, de Shelby Mahurin, y la verdad es que creo que para mí, mejoró con respecto al primero, sobre todo porque, digamos que las cosas ya estaban un poco más centradas en lo que debía suceder, en lo de la magia de Lu saliéndose de control, en Reed descubriendo que tiene magia y odiándose por ello, en el aquelarre de Lu persiguiéndola de nuevo y queriéndolos matar, ellos intentando conseguir como pues aliados, aunque claramente nadie se quiere alear con las personas a las que están atacando la dam de sorciers, o cosas así, entonces, digamos que es un libro que dentro de todo tiene como mucha más acción, que el primero, aunque lo que me pareció es que es un libro que se nota que alargaron innecesariamente, porque tengo entendido y tengo entendido no confirmado, que Serpent and Dove iba a ser una biología, pero cuando vieron que al primero le estaba yendo bien, pues decidieron extenderlo a trilogía, y qué pasa cuando eso sucede, que hay un libro que siempre tiene más relleno de lo normal, este es el caso de Blood and Honey, y hay algo que no me gustó de este libro, y es que se vuelve muy repetitivo el conflicto que tiene Reed consigo mismo, y con la magia, y con odiar la magia, y con tratar de controlar a Lu, y pretender que todo el mundo deje de usar magia, es como, wey, estás en un mundo de magia, nadie va a dejar de usar magia, más bien tú, acomódate a la tuya, y deja de hacer tanto show, porque es que en serio se vuelve ya demasiado repetitivo, claro, que, o sea, va acorde con su personalidad, pero es que ya a veces como que cruza una línea, entonces pues es como que no lo disfruté tanto por eso, es un libro este que ya no pretende ser de romance, a pesar de que tiene como sus momentos y tal, entonces creo que por eso, y porque ya no esperaba que lo fuera, lo disfruté un poco más, y a pesar de que lo que les digo que fue, digamos, lento y repetitivo, sí, siento que la historia avanzó un poco, la muerte del final no me importó, porque siento que tampoco ha construido Shelby, como una relación tan cercana con esa persona que murió, como para que me importara, y lo que me sigo quejando de esta saga, es que coño, es una saga de fantasía, pero tiene un world building mínimo, casi que ni siquiera los mismos personajes saben cómo funciona su propia magia, y eso se nota, es porque la autora no sabe casi cómo funciona su propia magia, y es que Shelby lo dijo, ella lo que menos disfruta de escribir estos libros es el world building, y se nota, así que, pues bueno, dicho todo esto, no me pareció un libro tan malo, siento que lo voy a calificar un poco más alto que el primero, pero sigo diciendo que estos no son libros como los venden, perfectos para los fans de Sarah J. Maas, es decir, si eres un fan de Sarah J. Maas y estás esperando a Sarah J. Maas 2.0 aquí, le vas a poner una estrella, porque pues no es lo que te vas a encontrar aquí, así que, pues bueno, ya veremos, cuéntame qué onda con el tercero, el tercero, ¿les gustó? Es un buen cierre de trilogía, así que, pues nada, díganme qué onda, y les contaré yo cuando lo lea. Dicho esto, hasta aquí va el wrap up de hoy, espero que les haya gustado, si llegaron hasta aquí, díganme cuáles de estos libros han leído, o si tienen opiniones diferentes a la mía, tampoco se olviden de darle like a este video, suscribirse a mi canal, darle a la campanita de la suscripción, para que YouTube les envíe notificaciones cada que subo un video, y tampoco se olviden de seguirme en mis redes sociales, para que se enteren de todas las cosas nuevas que van pasando por ahí, y ya, nos vemos en un próximo video, hasta entonces, bye.